No cuadra nada la historia que dice en el vídeo, pues no sé, durará un minuto o cosas así. No se ve al perro morir, pero se ve al perro sufriendo. Lo que se le ve en la boca es como si tuviera una cinta americana azul y el perro tiene la nariz fuera. Pero el perro se ve que está respirando agitadamente y que está intentando, o sea, el perro se ve que está mal. Y claro, y el perro llevaba así, por lo visto, según dicen por ahí, pues tres horas que en un principio. Pues me imagino que medio tranquilo y después, pues claro, pues después ya cuando empezó a tal, pues a sufrir, pues claro. Y el perro murió, pues así, pues lentamente, lentamente porque pues asfixiado, pero notando que se asfixiaba. El vídeo es muy desagradable, la verdad, pero no se ve al perro morirse. Y cuando ves el vídeo, después de ver el vídeo, o sea, yo primero vi el vídeo del pibe este. Que tú me dijiste que había salido disculpándose, tal, no sé cuándo, no sé qué. Y después, claro, digo, pues voy a ver el vídeo del perro porque, claro, a ver qué para ver. Y que va, es que no te cuadra nada porque además lo que tú dices, hay una persona grabando. Hay una persona grabando y viendo al perro sufrir y viendo al perro mal, ¿entiendes? Entonces, o sea, no me digas que amas a los animales porque no cuadra en absoluto. Bueno, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Borja Caponi Academy. Tío, que sí que ya se va a hacer todo el mundo triste. La oxitocina de la mola dopamina. Que estamos aquí para hablar de un tema muy serio. Y ya hemos visto lo que ha pasado con este perro, el Lanzarote, ¿no? Que esta pareja le han atado las patas, el morro, porque mordía y tal. Bueno, una bestialidad. He estado viendo el vídeo del chaval pidiendo perdón y tal, que le había mordido el perro. Bueno, un poco una trama que... Bastante dramática, bastante surrealista. Ay, por Dios de mi vida, qué calor das. Nene, estamos aquí hablando, macho. Es que esto es un cachondeíto vivo. A mí no me gusta la demagogia barata. Evidentemente, lo que han hecho estos chicos, queriendo o no queriendo, es una brutalidad. Si lo han hecho a posta, son unos verdaderos psicópatas. Y si se les ha ido de las manos, pues son unos verdaderos estúpidos. Y además, también psicópata. Porque claramente, cuando ves un perro que está, no sé, porque le atan las patas. Le coges, le te ha mordido el perro, le coges con la correa y le atas a un árbol, ¿no? Con un collar, con una cuerda, con lo que sea. Pero no le atas el morro con una abrida. Y le atan las patas, ¿no? En pleno sol, ¿no? Me parece una auténtica barbaridad. Pero, lo que quiero decir es que, aparte de este, no va a haber una manifestación de este caso, ya sabemos que todos los días hay un montón, un montón de maltratos hacia los perros y otros animales. Pero en este caso, vamos a hablar de perros. Bueno, ya sabemos que en un montón de pueblos, de todos los sitios, vemos muchísimos perros maltratados con un cubo de agua. Vamos, lo llevo viendo, además, desde que tengo uso de razón, ¿no? Muchísimos perros encadenados durante toda su vida, con un cubo de agua, con las sobras, con el pan duro. Bueno, pues hay unas condiciones totalmente extremas de maltrato y de tristeza, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues sucede por muchas causas, ¿no? Bueno, no hay mucho que aclarar, ¿no? Hay mucha gente, de todas las edades, ¿eh? Hay mucha gente ya veterana que vea al perro como un animal de trabajo, para que le vigile, para que, como alarma, para que no le mate a las gallinas, aunque hay muchísima gente que mata al perro porque mata a las gallinas, en vez de aprender la psicología animal. O sea, lo que siempre decimos es que para tener un perro y no entender absolutamente nada sobre su mente, pues es una pena, ¿no? Es una pena porque nos perdemos un montón de, una grandísima comunicación con estos animales maravillosos, ¿no? Entender todo su amplio espectro de todo su lenguaje de la cabeza, un mogollón de labridos diferentes que quieren decir muchísimas cosas, siempre en su escala de su cerebro, pensamiento primitivo, evidentemente, con esa pequeña, ligera conciencia, pero siempre primitiva y nunca intentando pensar que el perro tiene cualidades humanas porque desde ahí es cuando la gente se lo toma personal y es cuando maltratan a los perros, ¿no? Pensando que el perro, evidentemente, pues lo hace a posta y es como casi una venganza, ¿no? Me has matado a las gallinas, pues ahora te vas a enterar. Me has hecho X, pues ahora te vas a enterar. O sea que cuando, aparte, bueno, que yo recibo muchísimos mensajes privados a las redes sociales de odio, de amenazas, de que soy un maltratador de perro por el disyoso programa que todos conocéis, de la cadena. Bueno, todo el sector del adiestramiento positivo, la gente ignorante que piensa que todo esto es Walt Disney, pues se me ha tachado de maltratador a mí, imagínate, ¿no? Con todas las bestialidades y burradas que se ven, ¿verdad? En el caso de Lanzarote, claramente no hay ninguna excusa, ¿no? Pero para que veáis que los perros pagan el precio de nuestra ignorancia, ¿no? Entonces no me cansará de decir una y otra vez que si quieres a tu perro, aprende lo que piensa para que así podáis tener una convivencia fantástica, ¿no? Y no esperar, como siempre, a tener los mal llamados problemas de conducta para aprender, ¿no? Siempre lo diré, ¿no? Aprende en cuanto el perro entra en casa, no seamos tozudos y soberbios, ¿no? Como dije en el otro vídeo, los perros pueden sacar lo peor y lo mejor de nosotros mismos. Normalmente, y en muchos de los casos, lo peor. ¿Y por qué sacan lo peor? Pues porque nos lo tomamos personal. Porque si pensásemos que el perro no tiene conciencia de humano, pues a lo mejor no los maltrataban tanto. Porque hay una contradicción total que siempre digo, claro, como yo dije en su momento, que los perros no tienen sentimientos, o sea, pensamiento abstracto, es cuando la gente les maltrata más. Pues no, al revés. La gente mata a los perros y los tortura pensando, evidentemente, que el perro es un ser humano. O sea, que hay muchísima psicopatía detrás, oculta detrás de toda esta gente, que manifiesta esos comportamientos totalmente psicopáticos, que es no tener empatía. Porque si sabemos que el perro no razona, para qué le vas a putear. Es casi como una venganza. Pero, evidentemente, no justifica ni que tengan pensamientos abstractos, ni que no tengan pensamientos abstractos. Pimpinero, aquí saluda al personal. Bueno, Rocky, estate quieto. Que así no se puede grabar, es que es un cachón de oído. Bueno, mientras las leyes no se pongan firmes y pongan penas mucho más estrictas, pues seguirá pasando esto, evidentemente. Pero, claro, mientras haya tauromaquia, pues se maltrata un animal y al otro no. O sea, es un poco un cacao maravillado lo que ocurre con las leyes contra el maltrato animal. A ver este gobierno si decía que iba a endurecer las leyes. Bueno, por ahora no se ha visto mucho, ¿no? Cuando en Televisión Española siguen poniendo el anuncio de Jara y Sedal, de los cazadores. O sea, no entiendo si al final queda todo en agua de borrajas. Y bueno, en resumidas cuentas, al final siempre es lo mismo. Ya no solo este perro de Lanzarote, este pobrecito, sino que ha muerto aparte de una manera terrible, sino que se maltratan perros diariamente por todos los sitios, por todos los rincones. Entonces, torturas terribles, muertes terribles, no voy a entrar en detalles. Sin embargo, sí, en el tema perros, en el tema gatos, en el tema de caballos, en el tema de todos los animales. Pero ya más concretamente, en el tema de los perros, que nos ha ayudado a la evolución humana, nos ha ayudado a poder evolucionar tanto de aquí como físicamente también, porque pudimos descansar, el nivel de cortisol nos bajó al poder dejar de ser centinelas en esos momentos primitivos de nuestra evolución. Pero bueno, la historia de todo esto es que seguimos siendo unas bestias, seguimos sin entender a los perros. Es una tristeza que en el siglo XXI, que hay chavales jóvenes también, de todas las edades, pero ver los chavales jóvenes con perros de presa que los putean para que el perro sea agresivo. Y sobre todo, aparte ya, un maltrato pasivo de muchísima gente que tiene a los perros y luego no gasta un duro en aprender su psicología, con perros aparte, a veces inclusive comprados, es alucinante. Invierte en aprender la mente del perro, que es lo más bonito. Y sobre todo aquí, en Borja Caponia Academy, donde aprenderéis a entender a los perros desde la punta de la nariz hasta el final de su hora. Ojalá algún día se ponga de moda aprender la mente de los perros, ojalá algún día las leyes pongan penas más duretas, más duras y que por lo menos la gente ya se lo piense. Aparte en las redes sociales, que no se permitan estos vídeos tan brutales, yo no los veo porque me queda mal cuerpo realmente y te da mucha tristeza. Es decir, ya no solo este perro que todo el mundo, cuando salió así un caso y tal, pues todo el mundo viene a las redes sociales de su opinar sobre lo que harían estas personas y tal. Yo lo que haría es que la ley se cumpla, la pena que les ponga que la cumplan íntegra, evidentemente, y que podamos vivir en un mundo más empático, que creo que la empatía sería una de las maneras de evolución del propio ser humano. Es una pena, es una pena que se sigan viendo estas cosas, que la gente siga haciendo estas brutalidades de todas las edades, pero insistimos, la ley tendría que estar mucho más implicada en averiguar quién tiene la gente o los perros maltratados y punto. Y ojalá algún día se haga un programa de perros como Dios manda para poder enseñar al mundo también muchísimas cosas que aún nunca se dijeron. Bueno, ya sabéis que en el canal de YouTube poco a poco vamos hablando de cositas y sobre todo haciendo que de esa intoxicación obsoleta de la manera de tener a los perros pues ya se vaya difuminando y la gente vaya entrando en conciencia de que para entender a los perros hay que meterse en su verdadero mundo. Si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, no lo abandones, no lo maltrates. Nos vemos. Chao, chao, chao. Si te gustó el vídeo, compártelo, dale a like y prontito ya llegamos a los 5.000. Adiós. Chao, chao. Chao.